Como policía turística auxiliar de la Ciudad de México, atendemos a todos los turistas nacionales e internacionales y les brindamos el apoyo. Me han servido mis idiomas porque hemos tenido visitantes de todo el mundo, entonces en muchas ocasiones se pierden o requieren el apoyo para ubicar algún lugar o dirigirse hacia algún lugar o restaurante. Me ha tocado que en ciertas ocasiones turistas, por ejemplo, se han perdido de su grupo con el que vienen a excursionar, entonces hemos tenido que brindarles el apoyo para que encuentren a su grupo. Un turista que venía de Camerún, andaba muy perdido porque no sabía dónde conseguir unas carpetas para colocarle a su casa, pero se las quería llevar de aquí de México. Entonces me refirió que tenía muchas horas buscando a alguien que lo pudiese apoyar y precisamente me encontró aquí en el hemiciclo. Estaba yo de servicio ese día, se acercó y me preguntó, entonces yo le contesté en inglés y me dijo, wow, hasta que encuentre a alguien que hable inglés. Cuando estén desorientados, que quieran alguna información, que quieran llegar a algún lugar y no lo encuentren, en una situación de riesgo, por ejemplo, pueden sentirse seguros. Nosotros podemos y estamos para apoyarlos. El 20 de marzo del año pasado, estaba de servicio sobre la calle Madero y de repente empezaron a sonar las alarmas sísmicas. Entonces, algunos extranjeros que no, yo los vi desorientados, no sabían hacia dónde ir o qué estaba sucediendo. Fue cuando usé el idioma y les hablé en inglés. Yo llegué, los saludé, les dije, good morning, it doesn't matter, just an earthquake. You can be safe in this side, in the left side. Y finalmente, pues, ya cuando se retiraron, me dijeron muchas gracias por su ayuda. Me dijeron, thank you very much for your help. Yo me siento muy contento, orgulloso, además de, con una gran satisfacción de poder ayudar a toda la ciudadanía en general, tanto en el náhuatl y en inglés también. Recuerdo en una ocasión, lo he usado en tres o cuatro ocasiones, pero la primera vez una persona del lado de la catedral salió tocándose el estómago y, pues, venía casi inclinándose, pues, con unos gestos así de dolor. Me acerqué y le dije que si algo le sucedía o estaba bien. No me contestó, le dije, ¿hablas algún dialecto? Ya me dijo, náhuatl. Le dije, ah, bueno, yo también hablo náhuatl. ¿Qué sucede? Tlech, honga, canita. Eso significa que qué te sucede, náhuatl. Fue cuando él me contestó, no me siento bien. Siento un dolor aquí en el estómago. Entonces le dije, pues, entonces ve al hospital, vamos del otro lado, hay un centro de salud, o si te sientes muy mal, pues vamos a pedir una ambulancia. Y ya, este, le dije, bueno, tlá, tlá, cual te machillá, vuelis de, te nos haces de ambulancia, o ambulans. Me dijo, ashana, ni es pa, pa ser doctor. Dijo, mejor, con calma, voy al doctor, ya me siento un poco mejor. Y ya finalmente me dio las gracias, me dijo, tláskamati. Quiere decir muchas gracias. Se incorporó y se retiró por sus medios. Verdaderamente me siento satisfecho, porque para mí es un placer de verdad ayudar a toda la ciudadanía en general. Y de tal forma, este, pues ellos se vayan contentos, tengan otra imagen de la policía y sepan que realmente estamos para apoyarlos, para ayudarlos.